El Ayuntamiento de Logroño, a través de su unidad de servicios sociales, creó el servicio de atención a víctimas de violencia de género, al cual se accede a través de una línea telefónica, que es el 900-101-555, que atiende las 24 horas del día, los 365 días del año, y es gratuito, confidencial, respeta el anonimato y está atendido por un equipo de trabajadoras sociales especializadas en la violencia de género, en la violencia doméstica, en agresiones sexuales y en la escucha activa y la intervención en crisis. Una vez que una persona que cree estar sufriendo violencia de género llama al servicio, nos da la información sobre lo que le está ocurriendo y nosotros valoramos si realmente existe un riesgo. Le damos toda la información sobre los recursos que tiene a su disposición y sobre el proceso judicial que puede iniciar. Si ella decide que no quiere denunciar en este momento, pero que existe un riesgo a que continúe en su vivienda, se le ofrece un alojamiento de urgencia para protegerla. Si quiere denunciar, se la acompaña durante todo el proceso, acudiendo con ella al médico, a la interposición de denuncia, durante la celebración del juicio o a cuantas gestiones sean necesarias para tramitar su proceso. Si durante ese proceso también es necesario que abandone su domicilio, también se le ofrece el alojamiento de urgencia. En ese proceso se mantienen las coordinaciones necesarias con todos los servicios municipales y comunitarios que estén a su disposición y luchen contra la violencia de género y luego se hacen las derivaciones oportunas para que continúe con un apoyo a largo plazo. Cuando las mujeres nos llaman por teléfono y vemos que su situación es para explicarla de manera más detalladamente, se acuerda una cita para mantener una entrevista que aunque nosotros no tengamos un espacio de cara al público, pues se hace en otra ubicación y ahí se les explican todos los recursos y todo el proceso que ella necesite y se la atiende de una manera personalizada. Si sientes que sufres una situación de violencia de género o doméstica, no dudes en llamar al 900-101-555 donde un equipo de profesionales está disponible las 24 horas para atenderte, apoyarte y acompañarte.